Descubre qué tipo de micrófono necesitas según el uso. Hola, soy Arabelli y esto es Coolbox, especial micrófonos. Hoy veremos dos tipos, micrófono omnidireccional inalámbrico de solapa Mahono y micrófono HyperX DuoCast. Si lo tuyo es grabar en exterior e interior, crear contenido en espacios grandes, este micrófono de solapa Mahono es para ti. Funciona de forma inalámbrica con 6 horas de batería asegurada y micrófono omnidireccional, es decir, grabará desde cualquier ángulo. Además, posee un rango de transmisión de hasta 50 metros. Gracias a su entrada 3.5 podrás conectar tus audífonos para monitorear el sonido. Ahora, si lo tuyo es grabar únicamente en interior, tenemos los mejores micrófonos HyperX para streamear o entrevistar. Hoy hablaremos del micrófono HyperX DuoCast. Tus grabaciones se escucharán en alta calidad de 24 bits y cuenta con dos configuraciones para captar el sonido. Uno con patrones polares cardioides, es decir, que el sonido se escucha mejor cuando viene de adelante, pero también tiene la opción omnidireccional que escucha todo lo de alrededor. Cámbialo con un solo botón. Además, cuenta con un filtro pop interno. Hablemos de su increíble diseño con iluminación RGB, personalizable con el software Ingenuity. También viene con un sensor tap to mute integrado. Este micrófono está diseñado para juegos, pero es lo suficientemente profesional para cualquier tipo de grabación o contenido. Adapta los soportes para mayor comodidad. Ahora elegir un micrófono es más fácil. ¿Ya sabes cuál es para ti? No olvides que nuestros productos cuentan con un año de garantía, hasta seis cuotas sin interés. Y si compras antes de la una de la tarde, recibes tu pedido el mismo día. Ya no tienes excusas. Encuentra esto y más en coolbox.pe Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nada. Atentos al próximo Cool Boxing.